Hace poco tuvimos todos la oportunidad de ver que alguien me decía de tomar una cerveza juntos. Recuérdese que estando militando o en determinadas situaciones, hay rostros que uno recuerda, reconoce, no olvida o que sabe de algún barrio, de alguna cuestión en particular o incluso de diferentes cuentas que uno ha tenido en algún momento. Ahora veamos este diálogo.